Sabor agridulce, sabor agridulce por el resultado, contento por llegar a esas cifras, pero totalmente opacado por lo que sucedió hoy, por lo que sucedió hoy, estamos dolidos, estamos enojados, pero tenemos una revancha muy pronto el martes, ya enfrentar la semifinal y tenemos que darle vuelta a esto lo más rápido posible, mañana ya pensar en eso y a buscar calificar. Henry, para no especular, cuéntanos un poco lo que sucedió con Brian, ¿qué lectura hay que darle precisamente para tener tu versión, que es la importante que estabas ahí, que eras protagonista de lo que ocurrió en esa discusión? No, nada, calentura del partido, estaban buscando el empate, lo expulsan y bueno, enojo totalmente, tal vez no era el momento de decirlo, de agarrarlo, sí, pero fue lo que me nació en ese momento, ya hablé con él, ya está todo tranquilo, no pasó más, quedo ahí, que no se especulen cosas que no son, el equipo está bien, me sentí ahí con la responsabilidad de decir las cosas, pero no, no fue el momento, nada más, ya está, ya pasó, las cosas están bien, yo tengo una gran relación con Brian y simplemente se trató de la expulsión, nada más, no pasó, no pasó más. Es obvio que no les gusta perder, es obvio que no les gusta perder, que este equipo se había acostumbrado a muy buenos rendimientos, ¿qué les deja de elección esto de cara a lo que viene contra Pachuca, que es una instancia definitiva y también de una liguilla en la que ya están ahí adentro también? Es un equipo, nosotros somos un equipo que aprendemos de los errores, hoy cometimos esos errores, caímos en el juego de ellos y bueno, se dio ese resultado, no fuimos en la América que habíamos estado demostrando en partidos anteriores, que demostramos contra Toluca, no fuimos ese equipo, pero precisamente eso, tenemos que aprender de estos errores, aprender de lo que dejamos de hacer hoy, para que el martes sea totalmente otra cosa, sabemos lo difícil que va a ser el partido contra Pachuca, que es un gran rival y bueno, tenemos que salir de la mejor manera. Buenas noches, Henry, Henry, perdona, ver a Leo Suárez festejando el gol de esa manera con la camiseta de Pumas, ¿me genera algo? No, para nada, sí, yo festejo también los goles, es fútbol, le aplaudimos a Leo, se cambió de equipo, está haciendo las cosas bien aquí, nos mete el gol hoy, es el de la victoria y se lo merece, Leo se lo merece, nos duele, sí, pero más allá de que sea él, nos duele haber perdido. Gracias. 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 Gracias.